¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia que va a hypear a muchos Y es que Rockstar registra las marcas GTA con A minúscula y GTA O Atentos porque están relacionadas con Grand Theft Auto y parece ser su modo online Y es que ha registrado dos nuevas marcas en la oficina de patentes de Estados Unidos y ambas están relacionadas con GTA A las marcas que ya posee, Grand Theft Auto y Grand Theft Auto Online, se suman a otras dos, GTA minúscula y GTA minúscula O Se desconoce, de momento, si se trata de una patente para proteger esta saga o Rockstar tiene previsto algún lanzamiento con esta denominación De momento es una gran incógnita, desde luego GTA V es todo un éxito mundial 90 millones de copias y los ingresos de Take Two con GTA Online se mantienen e incluso crecen cada año Así que veremos qué es lo que ocurre, desde luego estaremos atentos para todo, para todo lo que puedan anunciar Y muchísimas gracias a todos por estar ahí ¿Qué creéis que pueden ser estos dos nuevos registros? Opinad como siempre en la caja de comentarios, dejad vuestro like y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Gracias!